Música Bueno y con una espectacular inauguración ya está activo el Mundial Rusia 2018 Y nosotros compartimos con ustedes toda la fiebre del Mundial Hoy tenemos dos invitados especiales en esta parte Recibimos a Daniel Sucher, especialista en finanzas internacionales Con él vamos a hablar de cuánto cuesta el Mundial y el impacto también en el área económica Y a nuestro especialista en deportes, nuestro compañero Armando Gómez Que tiene todos los detalles de la inauguración, bienvenidos Muchas gracias Gustavo Gracias Gustavo y de hecho vamos a empezar con el tema del día La inauguración del Mundial que para muchas personas encantó Y estuvo a cargo del cantante británico Robbie Williams Y la cantante de ópera Aida Garifulilla Que encantaron a toda la audiencia que estaba presente en el estadio Lushniki en Moscú Vamos al detalle de las imágenes precisamente en este momento, veamos ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, aquí estamos repasando las imágenes del Mundial de Rusia 2018 A cargo de Robin Williams, el cantante británico que impactó y le gustó mucho a la gente Y sobre todo el complemento que hizo con la cantante de ópera que ha ganado el campeonato mundial de ópera Ha sido la última ganadora del campeonato de ópera Aida Garifulina Que encantaron una presentación que sin duda alguna para aquellos que fueron adolescentes en la primera década de este siglo XXI Les trajo recuerdos con canciones como Angel, como Phil y eso fue parte de la ceremonia Estos videos fueron grabados por algunos de los asistentes al estadio Lushniki en Moscú En la inauguración de la Copa del Mundo Pasamos ahora a repasar cómo fue el marcador, cómo se desarrolló el partido inaugural Entre la selección local, la selección de Rusia y la selección de Arabia Saudita Y vamos a repasar inmediato, vamos al detalle de las informaciones El primer gol cayó por obra, bueno vamos a ver primero imágenes de Iker Casillas El campeón del mundo en Sudáfrica 2010 cargando la Copa del Mundo Y aquí estamos viendo el detalle de las formalidades, el canto, los signos antes de iniciar el partido El primer gol fue obra de Yuri Gazinsky al minuto 12, recientemente empezando Luego la segunda acción caería, bueno aquí estamos repasando parte de las acciones, verdad Del remate de los intentos a gol de la selección rusa El segundo gol cayó en manos de Denis Cherichev al 43 Es decir Rusia se iba en la primera parte con un espectacular ambiente que estamos viendo allá Dos a cero adelante en el marcador contra Arabia Saudita Contra los dirigidos del señor Pixi, el señor Juan Manuel Pixi de Arabia Saudita El tercer gol cayó por obra de Arden en Yuba al 71 Y mientras vemos la cifra de asistencias que fue 78.100 personas en el estadio Luzñiki en Moscú Esa fue la cifra de asistentes a ese estadio Y el último gol fue por obra de Alexander Golovín y también de Denis Cherichev Al minuto 91 y 94 respectivamente Gustavo y Daniel, hay varios aristas interesantes de este mundial Que sin duda alguna llama la atención Y la repasamos, la arista económica Daniel Sobre todo el costo de este mundial ¿Cuánto está ganando Rusia por este mundial? Bueno, en realidad Rusia empieza a jugarse desde 2013 Cuando una inversión extraordinaria de 12 mil millones de dólares Está enfocada en dos rubros importantes Prácticamente 4 mil millones de dólares para la reconstrucción y construcción O rehabilitación de 12 estadios En las diferentes 11 ciudades que muy bien sabemos que se está jugando Este mundial de Rusia Y la apuesta que viene teniendo Rusia en los últimos años Es recuperarse de una recesión económica Y ya para el 2017 que alcanzó un 1,5% de crecimiento El PIB Ahora conjuntamente siendo el anfitrión de este mundial Se le suma un 0,2, 0,3% a ese PIB Que está apalancado en temas petroleros y gasíferos que tiene Rusia Va a estar consiguiendo a finales de 2018 Prácticamente un crecimiento de 1,8% en esta nación Que es muy bonito, lo hemos visto en algunos reportajes Si es interesante que hay una infraestructura Que tuvo que haberse realizado con 7 mil millones de dólares También un refuerzo en temas de aeropuertos Carreteras y la parte hotelera Porque aunque todo el mundo conoce Moscú Hay digamos otros temas Daniel, disculpa que te interrumpa Pero hay un tema muy interesante Y es la foto que le queda a la gente de Rusia Rusia, una nación que ha sufrido diferentes embargos Por parte de la Unión Europea Por parte de diferentes naciones Por los diferentes conflictos donde ha estado envuelta ¿Cómo se ve eso en el escenario internacional? Porque este mundial es un catalizador Es un impulsador para la economía rusa Bueno, no solamente para la economía rusa En temas de las 3,5 millones de personas Que se están esperando Armando Sino también que ponen el foco Esas 12 ciudades, vamos a decir 11 Porque Moscú es la más importante El resto de las ciudades como destino turístico Es muy importante saber que cada vez que se realiza Un mundial de fútbol Empiezan a salir otra vez en la palestra turística Las ciudades satélites de las principales Entonces vuelve a impactar Digamos, en la parte turística Pero obviamente no solamente Rusia es el ganador O por lo menos estima tener un crecimiento De prácticamente 31 mil millones de dólares Hacia el 2023 Con la herencia de tener este mundial Sino que también el organizador La Federación Internacional de Fútbol Asociado Armando y Gustavo También es un gran ganador Solamente en temas de entradas Y convenios televisivos Ellos estiman superar los 6.400 millones de dólares Por eso se dice que es el mundial más caro del mundo De la historia Ya está hablando Gustavo El hombre de las apuestas de la redacción El hombre que le está apostando A varios equipos en el mundial A mí me gustaría preguntarle a Gustavo Gustavo, ¿quién crees tú que va a ser el finalista aquí? No, no, ya yo le he dicho que tenemos La, bueno, toda la buena suerte puesta Sí, la artillería puesta Para que hagan una buena actuación Los equipos de Centroamérica Los representantes de Centroamérica Panamá y Costa Rica Que bueno, todo el mundo también va a estar bien pendiente de eso Pero les decía que es el mundial más caro En serio Bueno, te voy a contar Que si todo el mundo tiene suerte Ojalá sean los países centroamericanos Pero bueno, siempre están los favoritos Como Alemania, Brasil Colombia se está acercando a Argentina Y por supuesto varios europeos Pero el que llega a coronarse Se va a llevar una bolsa De 38 millones de dólares El segundo lugar O el que va a ser el otro finalista Va a estar encima de 29 millones de dólares El tercer lugar Y el cuarto lugar Se llevan 24 y 22 millones de dólares Y así sucesivamente Hay una repartición De 791 millones de dólares Que va a repartir La Federación Internacional de Fútbol Asociado Y para aquellos países Que no logren una buena Una buena Copa Mundial Simplemente que se queden rezagados En primera ronda Se van a estar trayendo Una suma de 9,4 millones de dólares A sus federaciones Entonces Ya estando en la Copa del Mundo de Rusia 2018 Prácticamente Hay una ganancia Para todas las federaciones Las 32 Que están hoy en suelo ruso Perdón Muchas gracias Perdón el silbido Perdón el silbido Pero es que es bastante Bastante plata Pero también Donde hay bastante plata Es en el tema De los derechos de difusión Y transmisión De los mundiales Y precisamente Vamos a conocer El criterio De uno de los expertos Que nos dice Que es lo que no pueden hacer Las personas Porque obviamente Hay empresas Que están ganando Bastante plata Que pagaron Mucho dinero Por tener los derechos Del mundial Y vamos a ver Que es lo que no puede hacer La gente En redes sociales Y lo vemos De manos de los abogados De la firma BLP Veamos el detalle De esta información Si bien es un Evento De interés mundial Y demás Pues No deja de ser Un evento privado Cuyo dueño En este caso La FIFA Puede decidir Quienes son las Personas O empresas Autorizadas Para realizar Las transmisiones En vivo De los acontecimientos Entonces En este caso Para poder transmitir Los partidos De fútbol Se debe contar Con los respectivos Derechos Y estos derechos Usualmente En este caso Son otorgados Según el territorio Y el medio En el cual Se van a difundir Por lo tanto Cualquier persona Que por ejemplo Cree una página Web Para transmitir O reproducir Esas imágenes Sin la vida Autorización Pues estaría Cometiendo Un delito Que lo podría Exponer A una pena De hasta Cinco años De cárcel Asimismo Otro detalle Importante Es lo que Se considera Pues el derecho De informar Con fines Periodísticos Y demás Sobre los Acontecimientos De un evento Que eso es Es distinto Dado que Es un derecho Que no habría Ningún inconveniente Que no entra Entre los derechos De transmisión Y por lo tanto Un periodista Que no sea El medio oficial Si puede Informar Lo que ocurre En un determinado partido Pero si acaso Utiliza un material Ya sea una fotografía O sea un video Pues si tiene que ser Un material que tenga Los respectivos derechos Bueno Interesante esta respuesta Daniel y Gustavo Sin duda alguna Es lo que no se puede hacer Continuamos repasando También lo que Lo que le recomiendan Las autoridades legales Las autoridades Que se encargan De este De ver el tema De derechos De transmisión Específicamente Los abogados De la firma BLP Veamos que fue Lo que dijeron También sobre el tema De este Las páginas Denominadas Piratas Por aquellos Si alguien quiere usar Alguna página pirata Veamos que fue Lo que dijeron Es importante Para esto Ver cuáles son Los derechos Que tiene la FIFA En cada jurisdicción Si bien ellos Emitieron una guía Eso pues que es Un material relevante Un punto de partida Importante Habría que revisar Todas las marcas Que la FIFA Tenga viamente registradas En cada territorio No se podrían Utilizar Por lo general Las más comunes Son pues La FIFA La Rusia 2018 También La mascota La Copa Son de los principales Marcas Que ellos Registran Y además De los riesgos Legales Pues estos tipos De páginas Suelen ser Páginas Bastante inseguras En las cuales Los usuarios Sin darse cuenta Se exponen A riesgos Ya sea Informáticos O de sus datos Personales Y demás Por lo tanto Tampoco se recomienda El uso De este tipo De páginas Bueno Bueno Está más que claro El tema Del uso De las páginas Denominadas Piratas No hay que usarlas Es mejor Invertir a lo seguro Para evitar Dañar la computadora Que uno pueda tener En la información Que habíamos anterior Hablábamos también Del tema De los patrocinios Y Daniel Suchar Quiere hacer una acotación Sobre ese tema Daniel Bueno También es importante Que el mercadeo O el marketing Como se le conoce A nivel mundial Es importante Los patrocinadores Grandes marcas De uniformes Grandes marcas De artículos De consumo masivo Apuestan Por la imagen Que tienen La difusión Que tiene El campeonato mundial Estamos hablando Que usualmente Se ven Entre 350 Y 400 Millones de personas Cada partido Y dependiendo De la intensidad Del partido Puede superar Esa cantidad De millones de personas Son espectadores Y las empresas De Digamos Multinacionales Aprovechan Esta plataforma Gustavo y Armando Que les da Para poder invertir Por eso es que también La FIFA recolecta Una gran cantidad De dinero A través de este tipo De patrocinadores Que pueden ir Por una gran cantidad De marcas Lo vemos En cada partido Lo vemos Incluso En la vestimenta Se pelean Las marcas Por la vestimenta De cada una De las oncenas Que están jugando Entonces también Hay una copa del mundo Que también se juega Que es la copa Del marketing Entonces ahí Es donde apuestan Bueno Millones de millones De dólares Para poder retribuir Incluso marcas Muy reconocidas Digamos Alemanas Y estadounidenses De ropa Ya ustedes sabrán Cuáles son Han registrado ganancias Multimillonarias Cada vez que hay La realización De una copa mundial Entonces también Se le llama También la copa Del mercadeo Daniel Pero hay un tema Muy interesante Acá Y fue Cómo se abrió La copa del mundo Vamos a ver Ustedes creen Que este es el marcador Más abultado En la historia De la copa del mundo Gustavo Y Daniel De verdad que no Yo me quedé impresionado Por la cantidad De goles Que metió En pocos minutos Señor Sucher No Hemos visto Resultados Más abultados Los que somos Un poquito Más jóvenes Nos acordamos De goleadas De hecho Rusia metió Una goleada Hace poco 6-1 Me acuerdo Pero todavía Existen goleadas Creo que de 8-1 Si no me equivoco Armando Ilústranos un poquito 6-1 Fue la goleada Fue la mayor goleada Que se ha registrado En una inauguración De una copa del mundo Ah inauguración Inauguración Bueno Con esto Llegamos al final De este interesante Bloque mundialista Con ese tinte económico Vamos a la pausa ¿Verdad Gustavo? Así es Despedimos a Daniel Sucher Especialista De finanzas internacionales Conversando con nosotros Sobre este mundial También el mundial Más caro De la historia Y a nuestro compañero Armando Gómez Con la sección deportiva Y todos los detalles De el mundial Ahora vamos A una pausa Pero en breve Volvemos con más noticias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!